Bueno, pues ya estamos en el punto de salida de la gigante de piedra Small. Todas las seis de la tarde, voy a ver si recojo el local. Ahí está, muchas gracias. De nada. Bueno, pues ya tenemos nuestro dorsal para la gigante de piedra Small y pulserita. Pulserita puesta, importante. Y que vamos a organizar todo, a ver dónde dejamos la bici, que aquí nos la dejan a buen recaudo esta noche, para mañana salir a las 7 de la mañana del tirón a dar pedales. Pues este es el menú que nos espera para mañana. Salimos a las 7 y nos esperan 120 kilómetros y 3.600 metros de nivel, pero de nivel durito para subir y para bajar. Allí está el gigante esperándonos. Aquí durmo esta noche. Pues aquí se queda, 423. Vámonos. Y arranca esta gigante de piedra Small a las 7 de la mañana. Empezamos por casco urbano, un cachito neutralizado, hasta que salimos a la carretera, la carretera que nos va a llevar a la Alcora. La primera rampa, cada uno a su sitio. Y la salida de este tipo de prueba, además es que me gustan mucho, porque no sales a lo loco, sales regulando, porque sabes que te queda mucho día por delante y mucho kilómetro. Bueno, pues ya estamos en la Alcora. La presentación del gigante de piedra. Y desde la Alcora empieza la primera subida, que es la carta de presentación de lo que va a ser la gigante de piedra Small. Subimos hasta el kilómetro 12,5, que tendremos la primera bajada, primer descanso, porque luego subiremos sin parar hasta el kilómetro 25. Bueno, un cachito de empujo y envay. 22 kilómetros y 850 metros ya. Y ojito lo que viene. Y es que hasta el kilómetro 25 las subidas son bastante fuertes. Rampones muy duros. Empezamos por pistas y vamos combinando pistas y senderos. Pero en el kilómetro 25 no termina la cosa, porque vamos a tener pequeñas bajadas y subidas muy rompepiernas que vas ganando desnivel, pero a base de rampones cortitos e intensos. Más o menos vamos haciendo cada 30 kilómetros, mil metros, que salen justo esos 3.000 y pico metros que tenemos en esta gigante de piedra Small. Una bajada muy larga que nos llevará hasta el primer habituallamiento. Bueno, segundo habituallamiento, pero es el primero en el que yo paro. Bueno, pues aquí en el habituallamiento tocaba recargar agua, que seguimos subiendo. Y ojo con la salida del segundo habituallamiento de Castillo de Villamalefa, porque, ostras, la salida que dura. Además, ahí la gente está colocada en el sitio clave donde sabe que es posible que patín. Y aquí vamos combinando trocitos de carretera con pistas muy rápidas que se dejan rodar y van sumando kilómetros muy fácilmente. Algún trocito también de tener que llevar la vicia puesta, pero cosas muy puntuales. Diego, aquí tengo un colega tuyo, Alfonso, que luego se me olvidará el nombre. Alfonso, no lo jaro, no sé si te acuerdas de mí o no. Igual le suena. Y allí tenemos al gigante. A partir del kilómetro 50 vamos empalmando alguna que otra bajadita con alguna bajada rápida que nos va a dejar a los pies de la subida del más de costa. Unos 4 kilómetros que tendremos ahí con un desnivel promedio del 6,8. Y digo promedio porque en algún caso es bastante más. Y todo esto combinando pistas y senderos muy bien cuidados. La semana pasada, ahí subió, que estaba diluviando y ahí el tío. Luego me dice a mí que estoy en todos lados. Qué máquina, tío. Venga, ¿qué tal vas? Bien. De momento bien. Qué calor. La semana pasada, en temperaturas negativas, y hoy estamos por encima de los 25 grados aquí. A ver si pido en el avituallamiento agua, que ya voy tiritando. Está el avituallamiento en un sitio brutal. Da igual perder unos minutos. Si ya al box ya no le cojo. Ahora viene la bajada más técnica, así que hay que ir con los reflejos espabilados. Así que un poquito de Coca-Cola y un gel de cafeína para despertar ahí un poquito el cerebro. Vamos al lío. Y arrancamos por una bajada muy rápida por pista hasta que llegamos al famoso sendero. Bueno, sendero, una trialera que está muy suelta, con mucha piedra, que en más de una ocasión tuve que echar el pie a tierra. Porque este tipo de terreno, pues no estoy habituado. Y eso de ir bailando literalmente con la bici, pues no es a lo que yo estoy acostumbrado. Pero la verdad que el sendero es espectacular. Y muy bien cuidado además, porque no te encuentras una rama, una piedra fuera de sitio. La verdad que está muy bien. Eso sí, yo agradecí una vez que salí a la pista y mira que me gustan las trialeras. Cuando salí a la pista, descansé los brazos que bajaba con ellos molido. Kilómetro 72. Llegamos ya a 2.600 metros. Y voy muy bien de tiempo. Y me encuentro muy bien. Así que voy a apretar un poco a ver qué pasa. Llegando al kilómetro 73. Donde acaba esta subida. Que hay unas vistas acojonantes. Me he echado un protector solo en la nariz. Pero los brazos no. Y seguimos subiendo. Subida al principio bastante intensa, bastante dura. Luego a la parte final nos deja descansar un poquito. Que nos va a llevar hasta la atalaya. Donde tendremos una bajada muy larga. Que nos llevará justo a la parte baja de Lucena del Cid. Y aquí en el perfil altimétrico. Pues parece que subir al pueblo es una chinchetilla. Pero hostietú que chinchetilla. Aquí encontramos las rampas más duras de todo el recorrido. Ojito que el pueblo está ahí arriba. Vaya rampones. Y es que si ves hormigón rayado. Agárrate los machos. Después de venir de una subida con piedras. De una calzada romana. Que se hacía durísima. Ojito rampón. Estás en un sitio extra... No, ahora pillo ahí en el avituallamiento. Gracias. Venga campeón. Venga máquina. Gracias. Y venga cuestas. Y hay un olor a cocido que flipas. Bueno pues ya cargamos en el avituallamiento. Estamos en el kilómetro 86. Así que nos queda una subida gorda. Y dicen que el resto es favorable. Y con lo que costó subir hasta arriba. Me cago en la leche. Que rápido se baja. Y a ese gato casi la atropello. Y por frenar casi me caigo. Pues hormigón rayado también para bajar. Otro trocito de calzada romana. Y aquí una trialerilla de piedras. Que nos iba a llevar a un puente colgante muy bonito. Ojo en que pocos kilómetros se coge altura. La leche. Que subida más pestosa esta de hormigón. 30 metros de subida. Y empezamos la bajada esa chunga que le tengo respeto. Y la trialera es espectacular. Divertidísima. Muy técnica. Eso sí. Había que ir aguantando bien la bici. No podías dejar la bici correr. Pero era una pasada. Vaya bajada. No estoy acostumbrado a terrenos tan sueltos. Me ha costado. Y aquí el perfil altimétrico engaña. Bueno, engaña. Y bueno, los comentarios de la gente de que después de esa bajada ya estaba todo hecho. El que viniese con esa mentalidad aquí peta del todo. Porque realmente no tiene gran dureza. Pero vas combinando senderos, subidas de piedras, terreno roto, un sendero que no corre la bici. Y si vienes tocaete, pues esto se te puede hacer bola. Hasta que llegas otra vez a la carretera. Que ojo, los últimos 100 metros para llegar a la carretera. Que hay que subir unos escalones de la leche. En la carretera ya terreno favorable porque va empinando hacia abajo. Hasta que hacemos el giro que nos lleva a la línea de meta. Aunque ahí ya viendo la línea de meta te vienes arriba y ya echas el resto con todo. Uno de los mejores recorridos que he hecho en una prueba de este tipo. ¡No me quedan fuerzas para el caballito! ¡No me quedan fuerzas para el caballito! ¡No me quedan fuerzas para el caballito! ¡No me quedan fuerzas para los flores! ¡Los flores! ¡Ah, gracias! ¡Tienes que tienes agua y comida, ¿vale? Siete horas cuarenta y cinco. Conseguido. ¡Durísima! ¡Qué calor! Y avituallamiento cubierto para comer y beber lo que necesites. Bueno, pues gigante de piedras mall. Conseguida. ¡Durísima! ¡Pedazo de recorrido! En la primera bajada técnica... ¡Me cago en la leche! Bajabas porque bajaba el delante y decías... Si ha bajado ese... Es que se puede bajar. Si el delante se para, te paras. Pero claro, me ha coincidido que delante iba uno que lo bajaba tú. Pues venga detrás. Tope de suspensión en todas las bajadas. ¡Brutal! ¡Qué espectáculo! Y la segunda bajada larga... Pues es que me he tenido que parar dos veces porque me dolían las manos. Tengo los callos a flor de piel. ¡Qué burrada! ¡Espectacular! El recorrido es... La leche es muy duro. La parte última, desde el penúltimo habituallamiento, que empiezas a subir hormigón, hormigón, no es realmente larga porque son cuatro kilómetros y poco. No se sube mucho del nivel, pero claro, cascándote el sol y encima vas viendo dónde termina la subida, pues eso se hace pestoso, se hace duro. Ahí es psicológico más que nada, porque vas viendo que los kilómetros no pasan, no es excesivamente duro, pero hace calor, los kilómetros no pasan, la bici no rueda, no hace aire y esa parte es la más dura. Y luego para terminar, cuando ya dices, ¡aja! Solo quedan 10 después del último habituallamiento. ¡Mierda! Te mete un sendero por ahí, unos escalonacos, un... ¡Madre mía! Me acuerdo que me dijo uno, nada, cuando llegues al penúltimo habituallamiento ya está todo hecho, ya está todo hecho, mira que le he dicho yo, hasta el rabo tú es toro, pues efectivamente, hasta el rabo tú es toro. Y luego ya de todo cuesta abajo, nada, pasaría la carretera, subes unas piedras, vienes cuesta abajo, pero para entrar aquí, el repechín ese, que cuando vienes ya tocado, parece el mortirolo. Pero si no lo habéis hecho nunca, es muy recomendable, la organización es la leche, está súper bien marcado, es imposible perderse. Bueno, yo me he despistado dos veces, pero porque vas, vas que no ves, y vas mirando el garmi, vas mirando los vatios, vas mirando no sé qué, y me he pasado. Pero está todo perfectamente marcado. Gente por sitios recónditos, fotógrafos escondidos en sitios que no sé cómo habrán llegado hasta allí, le habrán teletransportado o algo. Pero, pero vamos, muy, muy recomendable. Me he quitado la espinita del fin de semana pasado en el Bajo Tietar, que no hubo manera de terminar con el frío. Allí frío y aquí calor, más de 30 grados. Así que, ahora, un recovery para recuperar pronto, que la semana que viene estaremos en León, en la Perimetral. Así que no nos da tiempo a descansar de una cuando estamos en otra. Así que, gigante de piedras mall, conseguido.